El equipo de los Yankees finalizó la primera mitad de la temporada con récord de 33 ganados y apenas 13 perdidos jugando en su casa. Es el mejor récord en las grandes ligas. Por eso se mantiene peleando en una división este de la liga americana contra los echirivales mediadoras de Boston que no ceden. Vamos a ver qué va a pasar con los Yankees que ahora salen a la ruta a jugar 10 partidos en la serie que se mirarán entonces a los azulejos de Toronto al conjunto de los sororos de Bóltimo y finalizarán con los indios de Cleveland. Luego vendrán la pausa de juego de las estrellas y los Yankees regresarán a casa de nuevo en la serie de software ante el conjunto de los Mestres de Nueva York. Lo bueno de esto es que en esta división este de la liga americana los Mediarroas de Boston y los Yankees de Nueva York finalizan la temporada en septiembre para ver quién se ganará ese lugar de esa división. Es decir, que los Yankees se mantienen en pelea ante los Mediarroas de Boston o la división este de la liga americana. Ya regresamos. Béisbol en acción. En acción. ¡Gracias!